¿Cómo estás Diego? ¿Bien? Bien, acá estamos. Diego Sagardía, en un ratito charlamos y nos contás algunas cosas relacionadas con lo que fue tu visita a Río de Janeiro a los Juegos Olímpicos y también algunas cosas que van a ocurrir en las próximas horas en Santa Fe y que, por supuesto, ustedes están trabajando en ese tema. Diego, estuvimos en Río, estuvimos juntos en Río de Janeiro, la verdad que ha sido una linda experiencia, fundamentalmente cerca de los atletas de Santa Fe también, ¿no? Estuvimos en la casa argentina. Claro, claro. Muy lindo. Yo creo que los chicos de Santa Fe, y lo decía aquí cuando volví, han tenido una muy buena actuación, fundamentalmente, claro está Germán Charaviglio, pero todos y cada uno de los que son de la ciudad de Santa Fe, que sabemos que muchas veces no tienen los medios las mejores condiciones, pero bueno, pero han logrado resultados positivos. La verdad que, bueno, uno cuando los chicos van al Centro de Entrenamiento Maradona y vos empezás a hablar, la verdad que esto es como que te lleva, a ver, yo como te comentaba, tu profesión te hace viajar. Seguro. Y lo mío fue el acompañar a estos chicos que vos los ves que son buena gente, buena persona, vos ves lo duro, lo duro que es para ellos. Yo lo vivía con el Santi Grassi, que lo conozco ya hace un par de años, ir a salir de, era ir antes de la escuela a nadar a las 5 de la mañana tirado en la pileta. ¿En un par de años? Antes tenía 17, 16, 17 años. Después iba a la pileta, después iba a la escuela, salía de la escuela, aparecía en el gimnasio, después alguna actividad curricular y después a la tarde otra vez en el gimnasio. Y vos decías, guau, qué constancia. Bueno, entonces, fuera que a mí me gusta el deporte, que me gusta verlo y alguna actividad. Desarrollar dentro de la comunidad. Desarrollar dentro, obviamente, de nuestra edad. Y haberlo acompañado, haber ido a acompañarlo, la verdad que fue muy lindo. Y estar en la casa argentina y que algún empresario santafesino le haya organizado ese evento, no sé cómo fue, pero bueno, estábamos ahí. Y había muchos periodistas, y estaban los deportivos, estaban los familiares, estaban los papás. Entonces... Este viaje que fue un poco más corto que otros que han hecho los atletas y que eran Juegos Olímpicos en Río, posibilitó que muchos de los padres, hasta de Santiago de Gracie, fueron los abuelos. También, claro. Participaron, de alguna manera, más cerca de los chicos, ¿no? Creo que la mamá de Santiago, he visto a la mamá de Germán. Sí, sí, la mamá de Germán, los papás. Mamá y papá de Julia Sebastián, entre otros, pero nos vamos a olvidar de algunos. De cantidades, porque después, obviamente, empezaste a conocer a las chicas de Rosario, las que hacen nado sincronizado. Yo le digo, ¡guau! Las hermanas Sánchez. Las hermanas. Y después otro muchacho que hacía... Colo Córdoba. Ahí está, bueno. Ven, mi... Anillas. Uno se maneja en Santa Fe, conoce a los chicos de Santa Fe, y la verdad que a mí me movilizó ir a Río, acompañarlos a los chicos. Y la verdad que me sentí muy a gusto, y ver que logran cosas que estuvieron presentes. Y bueno, algunos no llegaron a las marcas que querían, bien, pero estuvieron ahí, o sea... Son olímpicos. Son olímpicos, no hay vuelta. Están entre los mejores del mundo, o sea, no son el número uno, está bien, no lo discuto bien, pero tiene 19 años. Sí. Tiene todavía toda su vida deportiva, es donde se empieza ahora a formar, así que tienen tiempo, seguramente. Hablaba con, ¿cómo es su entrenador? El de Santi. Adrián Tur. Adrián, con Adrián, y le decía a Adrián. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y mirá, dice, voy a dejar que Santi, porque ya tiene programado no sé cuántos viajes. Y claro, mundial de pilota corta, sí, sí, sí. Entonces dice, no sé si va a querer descansar o seguir. Yo le recomiendo que descanses, pero seguramente, como lo conozco, vas a querer seguir entrenando. Julia ya publicó también en su Facebook Tokio 2020, o sea, ya tiene la mentalidad puesta en eso. O sea, cuatro años pasan muy, muy rápido. Además, después de vivir una experiencia de ese tipo, los chicos, en una villa olímpica, en donde han estado... Debe ser otro mundo, ¿no? Y para ello una experiencia... Diez mil y pico de atletas. O once mil, doscientos, once mil, trescientos. La cantidad de atletas. Bueno, ¿te imaginás compartiendo tantos momentos ahí, durante tantos días? No, para ello debe ser una experiencia... A ver, los que la vemos de afuera, fue algo... Sí, inolvidable. Inolvidable. Y yo siempre... Mirá, toda la gente que nos fue cruzando, te preguntaba, che, ¿qué te pareció? Y yo le digo, mirá, todo lo que hablaron del tema de inseguridad, yo le digo, mire muchachos, no es nada diferente a lo que vivimos nosotros en nuestras casas. Y lo que nos tocó pasear y caminar, y lo que fue toda la logística de traslado de un estadio a otro y demás, sinceramente, es para felicitar a la organización. Sí, sí, no creo que haya sido casualidad que ni vos, ni yo, ni tantos otros con los que yo he hablado que han estado en Río, no tuvieron problemas, no vivieron problemas, no, no, no. No, 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 no. No observaron inconvenientes. Sí, vos me decís, che, mirá que robaron... No, no, no te puedo decir, porque yo, en mi caso, no vimos nada, así clarito, y anduvimos, estuvimos unos cuantos días, disfrutamos de... Porque, ¿vos viste que todos los estadios estaban lejos? Sí. Y para cualquier cosa era una hora y cuarto, una hora y media, y cuando nos tocó ir a ver a Las Leonas a Deodoro, casi dos horas y cuento. Es el trayecto más largo era ese. Bueno, entonces, y te puedo decir que nunca notamos nada, al contrario, había, tengo que decir, viste lo que ellos llamaban el voluntariado, que eran la gente que estaba con la camiseta naranja y amarilla, que estaban, bueno, todo el mundo uniformado, mismas zapatillas, mismos pantalones, mismos bolsitos, mismas gorras, mismas camperas. Lo cual era muy importante eso, porque te posibilitaba preguntarles cualquier inquietud. Cuando se terminaban las actividades en el estadio. Muy bien. Contigo, Saher Díaz, queríamos, bueno, un poco cerrar el tema de Río de Janeiro. En general, creo que todos nos hemos traído una buena impresión de la organización de los Juegos Olímpicos. Muy grata. Muy grata. La verdad es que sí, muy grata. En cuanto al tratamiento al turista, bueno, una de las excursiones que más se hacen son las del Cristo. Sí, señor. Por ejemplo, y está todo muy bien organizado. Cuánto cuesta subir al Cristo, por ejemplo, es una pregunta que la gente te puede hacer. Cuesta subir al Cristo, cuesta en un tren, son 68 reales. Hay que multiplicar por 5. Exacto. Por 5 y te da la cifra exacta en pesos. 68 reales, ¿qué incluyen? La entrada e incluye también el transporte, que sería el tren que te lleva y después tenés que caminar poco porque son algunas escaleras, escaleras, escaleras y otras escaleras mecánicas incluso. Hay, 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 y hasta ascensores para aquel que no quiere caminar. Sí, sí, a mí me llamó la atención. Pero la escalera es linda porque viste que tenés, a medida que vas subiendo, es como que le vas dando una pequeña vuelta y tenés diferentes miradores. Es verdad. Así que, bueno, va disfrutando. Está todo muy bien hecho. Muy bien hecho. Está todo muy bien hecho. Así que lindo río, lindo para los, lindo haber ido a ver deporte. Exacto. La verdad te pasabas el día, llegabas, se terminaba el día bastante tarde porque los traslados eran largos, pero muy bien organizados. Bueno, nos situamos en la avenida López y Planes de Ecuador, centro deportivo de jerárquicos. Centro deportivo. ¿Cómo están las cosas para hacer una pre-inauguración en los próximos días? Mirá, nosotros mañana cumplimos 22 años. Muy bien. Mañana es día aniversario. Felicitaciones. Así que, y el sábado vamos a estar haciendo un brindis familiar, llamaré. Es una familia un poquito media grande, hoy ya está pisando a los mil empleados jerárquicos. Así que, bueno, va a ser algo muy propio nuestro. Lo van a hacer allá. Lo vamos a estar haciendo ya en López y Planes de Ecuador. El nombre del lugar es Centro Deportivo, ¿sí? Centro Deportivo. Centro Deportivo. ¿Y se puede inaugurar ya las canchas de básquet? Yo creo que vamos a estar, no, no vamos a estar inaugurando para el público. Creo que vamos a estar, llegaron ya muchas máquinas, mucho equipamiento propio de los gimnasios. La semana que viene, medio de la semana que viene, empiezan a instalar la parte del piso sintético, del piso de la cancha de fútbol, el piso sintético. Las canchas de básquet, todo el parquet ya está pintado, colocado, está todo fantástico, hermoso. Listo para empezar a usar. ¿Hay alguno que le guste tirar un poquito el aro? O un palito para arrancar. Por supuesto. Así que yo creo que lo vamos a poder empezar a mostrar entre, no más de 15 a 30 días. Lo que sí vamos a estar demorados, que creo que va a estar para fin de año, es el techo de la pileta. Ah, claro. O sea, las piletas están, toda la estructura, estamos en la etapa de armado, el armado de las tribunas, están ahora justamente armando todos los encofrados. Y bueno, así que yo creo que para fin de año tal vez podemos decir, tenemos las piletas ya habilitadas para empezar a gozar de ese espacio, que va a ser muy lindo, ¿no? Seguro, seguro, además está ubicado en un lugar de la ciudad. No, hoy ya tienen las luces puestas, están los pisos técnicos puestos. En verdad, bueno, también hay algo. Una vez que uno logra estar terminando la obra, empezamos con los trámites dentro de la municipalidad. Así que bueno, tenemos ahora los pasos de las presentaciones de los planos y demás, que son las pequeñas. Todo rápido, todo rápido va a ser eso. Bueno, ustedes sabrán cómo funciona nuestra municipalidad, yo diría que sí que... A ver, yo creo que ningún intendente, ningún funcionario se opone a la generación de buenos proyectos para la ciudad. Así que seguramente vamos a tener el apoyo para poder avanzar rápidamente en un final de obra. Estamos hablando de una obra de cuántos metros son... es grande el predio. Y ahí estamos hablando de casi 4.000 metros de construcción a habilitar, porque los otros son espacios al aire libre. Claro, estamos hablando de cancha de básquet. Sí, más o menos 4.000 cubiertos. Cancha de básquet, gimnasio. La pileta. Tal cual. Bueno, la pileta sola, la pileta sola tiene 1.600 metros cuadrados. Claro. Ese va a ser el techo de la pileta. Aparte, algo muy loco, muy lindo. Sí, sí. Nosotros defendiendo los colores del mutualismo, así que de lo que significa la bandera propia de la economía social. Diego, ¿cuál fue el primer ladrillo? ¿En qué fecha recordás? Porque hay un montón de pasos, hoy estamos ya casi avanzados en esa obra, Hugo. Pero ¿recordás cuál fue el día del primer ladrillo? ¿Cuánto tiempo hace aproximadamente que arrancar? ¿Cuáles fueron esos 22 años que...? ¿El primer ladrillo de los 22 o el primer ladrillo del centro deportivo? El centro deportivo. Ah, el centro deportivo. El centro deportivo. Bueno, lo que pasa es que el centro deportivo, lo grueso fue respetar las estructuras que estaban de ese viejo aserradero. Te digo más, en uno de los gimnasios, que es la parte de fitness, en esa zona estaban la parte de, seguramente, unas cintas transportadoras. Así que hay todas unas pasarelas en las colgadas del techo que las hemos respetado. Así que cuando vayas y conozcas el gimnasio, te vas a dar cuenta que hay cosas media locas que no condicen con un gimnasio, pero le quisimos respetar la estructura. Entonces, ¿qué pasa? Las canchas y demás respetamos la estructura de los gimnasios. Entonces, vos me decís, ¿hicimos cosas nuevas? Sí, pero la hicimos sobre la base, o sea, lo grueso era lo que estaba. Entonces, trabajamos mucho internamente. ¿En qué? En la construcción de los vestuarios. Después sí levantamos paredes para levantar uno de los techos de los gimnasios para que quede cómodo, para que quede con un techo superior a 6 metros. Un espacio aéreo, claro. O sea, claro, lo levantamos para que, también por el tema de... Tenga medidas de... De equiparización y demás. Me decía tu papá que creo que son medidas como para traer a un evento internacional, la medida del gimnasio. Sí, sí. Por la altura y el espacio que hay. Sí, no nos da, para las canchas de volei, no nos da el... o sea, está la cancha, se va a poder practicar, pero no vamos a poder hacer un campeonato de volei, porque la parte baja de la cabreada... ¿Qué pasa? No, quedó por debajo, ¿no? No, no, pero es... o sea, respetamos la altura de lo que estaba. Diego, un día una pregunta. La gente de la zona, la gente de la ciudad, ¿va a poder aprovechar este centro deportivo? Es un centro deportivo abierto de la comunidad. O sea, te haces socio. Te haces socio del centro deportivo. Ahí está. Vas a ser socio de La Mutual, con acceso a un servicio específico que es el centro deportivo. Te digo que el barrio, cuando pasamos caminando, dice, y Diego, y Diego, ¿para cuándo? Bueno, bueno, ya... La gente del barrio quiere la pileta, la verdad que lo que más esperan es la pileta climatizada. Ah, claro. Sí, están... Bueno, ya está. Bueno, bien, sí, ya estamos. Así que mañana es el cumpleaños. Mañana es el cumpleaños, sí que anticipamos. Así que esperamos, si nos quieren mandar algún regalo, algún... Ah, bueno, sí, seguro. No duden, no duden en tener alguna atención, muchachos. No, no se olviden. Acuérdense, claro. No, no se olviden. Yo creo que el crecimiento importante es generar eficucia desde que cambiaron el tema de comunicación. Bueno, en comunicación hay una palabra clave, un apellido clave que empezó a levantar a las mutuales. No tenga dudas. Músico, además. Músico, además. Sí, baterista. Baterista, ¿no? Baterista. Baterista. Son de otra raza, ¿viste? Saludos a la vida Arenales. Un abrazo para él, ya que estamos mencionándolo. Para Hernán. Gracias, Diego, por la visita. No, como siempre, un gusto. Gracias a ustedes por nos irnos. Hacemos una pequeña pausa antes de casi casi el final de nuestro programa. Un programa especial en el día de hoy. Un programa especial en el día de hoy. Un programa especial.